¿Qué es el enfoque de la nueva ruralidad en Colombia para afrontar el problema? Uno de los enfoques de la nueva ruralidad en Colombia para afrontar el problema básicamente tiene que estar enfocada en aspectos puntuales desde el punto de vista social, antropológico, humanístico y sobre todo productivo en la cual el gobierno debe promover incentivos para que tanto el personal estudiantil, las nuevas generaciones rurales como citadinas tengan la oportunidad de ver ventajas comparativas frente a la ciudad. Considero que la nueva ruralidad debe abocar exclusivamente por reducir el acelerado paso de pérdida de esa ruralidad a pesar de que aún estamos a niveles altos de ruralidad comparado contra otros países o regiones del mundo como Europa, Estados Unidos, donde se tienen alrededor del 1 o del 2% de población rural pues realmente en Colombia debemos de sostener ese 15-17% que aún nos queda. Una buena educación, una buena inmersión en nuevas lenguas para que puedan apropiar conocimientos de otras partes y se argumenten, no traer la tecnología tal cual, sino se argumenten frente a esa ruralidad y podamos afrontar la crisis que se nos avecina. Lamentablemente, esa nueva ruralidad está enfocada hacia las partes perimetrales de las grandes ciudades y esa nueva ruralidad está enfocada exclusivamente en el eje de las cordilleras oriental, central y occidental desconociendo que gran parte de la ruralidad se da en los llanos orientales, en la costa atlántica y que debemos de enfocar, hacer más esfuerzos hacia esas horas donde hoy día son lamentablemente latifundistas. Esos latifundios impiden, en cierta medida, que haya arraigo, que haya propiedad sobre la tierra más diversa y realmente necesitamos que esa nueva ruralidad sea desde arriba y no desde abajo. Que sea el gobierno quien la aplique y no que la apliquemos a costa de los dineros de los pobres campesinos. ¡Gracias! ¡Gracias!